Nos dimos todo, tanto que morimos Fuimos tan lejos que nos rompió el infinito ¿Por qué no vienes hacia mí? ¿Por qué ya no habla el corazón? ¿Por qué me acostumbré a dormir entre tú y mi almohada? Entre yo y mi alma ¿Por qué se apaga nuestro amor? Y no le hallamos solución ¿Por qué cuando aún queremos fiesta No hallamos la manera de juntos reanimar nuestro corazón? ¿Por qué me voy a resignar? Si aún podemos navegar ¿Por qué la orquesta que hoy nos suena Tan solo interpreta un requiem por borrar El verbo amar? Me muero por besar y recorrer tu piel Daría lo que fuera por volver a ser Amantes en la arena que se dan Refugio en el amanecer Me muero por robar suspiros de tu voz Rodar por las colinas solo es tú y yo Volver a esa locura de humedad Que un día el tiempo nos robó ¿Por qué de tanto convivir Me acostumbré a dormir sin ti? ¿Por qué se apaga nuestra hoguera? ¿Por qué se apaga nuestra hoguera? Refugio en el amanecer Me muero por robar suspiros de tu voz Rodar por las colinas solo es tú y yo Volver a esa locura de humedad Que un día el tiempo nos robó Me muero por los falsos vidrios de tu voz Rodar por las colinas solo es tú y yo Volver a esa locura de humedad Que un día el tiempo nos robó Fuimos todo, tanto que morimos Fuimos tan lejos que nos rompió el infinito ¿Por qué no vienes a ser mí? ¿Por qué ya no habla el corazón? ¿Por qué me acostumbré a dormir entre tú y mi almohada? Entre yo y mi alma ¿Por qué me acostumbré a dormir entre tú y mi almohada? ¿Por qué me acostumbré a dormir entre tú y mi almohada? ¿Por qué me acostumbré a dormir entre tú y mi almohada? ¿Por qué me acostumbré a dormir entre tú y mi almohada?